Estimados bienvenidos a la clase número 20 de la asignatura de mantención de plantas y equipos. En la clase de teams de hoy lo que vamos a hacer es revisar nuevamente los últimos detalles que sirven como entrada para diseñar un plan de mantenimiento. También nos vamos a referir a cómo se diseña ese plan de mantenimiento. Algunas de las cosas que vamos a tener que revisar es esta suerte de equilibrio entre los costos asociados a realizar el mantenimiento, ya los hemos conversado, y estos costos que se generan a partir de realizar el mantenimiento pero desde la perspectiva de la pérdida de alguna capacidad productiva o de prestación de este servicio en la empresa donde se realiza esa mantención. Pero también vamos a considerar cómo son todos los otros factores que hemos estado revisando antes desde dónde sacar la información y por el estilo. Toda esa información como nosotros las vamos a utilizar para armar un plan de mantenimiento. Ahora es importante que pongamos algún énfasis en los plazos que se definen. Nosotros ya podemos percibir de que tenemos las actividades que hay que realizar. Vamos a hablar un poco de qué tipo de actividades son pero también vamos a hablar de cuáles son los plazos en los que estas actividades se tienen que realizar. Bien no les quito más tiempo ustedes saben que usamos esta introducción como una suerte de cartas justas para que puedan llegar todos. Así que nos vemos en la sesión de Teams.